¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este jueves 4 de febrero. Son las 5.30 de la mañana exactitas y espero que estén todos perfectamente bien en este jueves. El día de hoy con un video con muchísima información. Vamos a ver como siempre algunas noticias que son relevantes para nosotros que estamos en este mundo de las criptomonedas. También vamos a platicar sobre Bitcoin. Vamos a ver Nupul, este indicador, para ver cómo estamos en estos momentos. Hace un par de semanas yo creo que no lo vemos. Veremos Ethereum, Litecoin, Cardano, que son las 4 de casa que vemos siempre. Después vamos a ver XRP, Polkadot, Eagle, Perrocoin, que otra vez se está haciendo las suyas, Stellar, BNB, Aave, Compound, Reserve, Maker. Vamos a ver ese bloque de DeFi y después veremos Iris, Atom, Anker, Bondly, Nexo y SwissBurn. Entonces, otra vez, muchas monedas. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Pongan en los comentarios cuánto creen. Si estás viendo esto en vivo o no en vivo, sino en la transmisión de estreno, cuánto tiempo crees que nos vamos a tardar. 15 minutos, 18 minutos, 20, 21, 25. Ponlo ahí en el chat para ver si le atinas. Y pues, ¿qué creen amigos? Ya somos 20.100. Increíble. Otra vez mi algoritmo, mi algoritmo, mi media móvil que llevo un promedio, me decía que para el 7, 8 de febrero llegamos a los 20. Y pues, sorprendentemente, llegamos mucho antes. Llegamos ayer, 3, 3 de febrero. Muchas gracias por participar, por comentar en los videos, por darle like a los videos, por todo lo que hacen que este canal siga creciendo. Muchas, muchas gracias. Y ahí los invito, si no vieron, este café y cripto que hice ayer con Lorena, de Lore Bitcoin. Este, se los recomiendo. Estuvo muy, me gustó bastante la entrevista. Y hoy, por la noche, se estrena Cardano contra Polkaot. De Cardano versus Polkaot. ¿Quién creen que vaya a ganar? También pueden ponerlo ahí en el chat. O pueden ponerlo en los comentarios desde hoy para ver quién le atina. A quién será el ganador de esta batalla. Y pues, vamos a pasar amigos a las noticias. Perrocoin, como les dije ahorita, subió, subió. Ahorita vamos a ver la gráfica de Perrocoin. Pero, este subió otra vez, ya que Elon Musk, de nuevo, hace de las suyas. Y puso un tweet, y puso un tweet, donde pone aquí la foto de la luna, un cohete. Y abajito pone Duck. Entonces, con eso, el precio subió. Subió como 30, 40, 50%. Ahorita, ahorita lo vamos a ver. Increíble que siga jugando con nosotros Elon Musk. Por otro lado, vemos que PayPal dice que desde que pusieron, o desde que metieron las criptomonedas el año pasado, ven que eso sirve, por acá dice, para la retención de usuarios. O sea, como que eso los jala y los mantiene usando PayPal. Se dice que alguien que ya lo utilizó, lo más probable, de acuerdo a sus estadísticas, es que va a regresar a volver a usarlo. La moneda estable USDC, este, se duplicó su valorización en enero a más de 900 millones. Y entonces vemos también esta moneda estable que empieza a caminar y empieza a agarrar un poquito más de fuerza y detracción. Eso es bueno, que haya competencia para Tether, aunque todavía está muy, muy, muy lejos. De Tether son 26 billones y de USDC 900 millones. Esto se los platicaba el día de ayer, que Microsoft está allí. Y quiere hacer una avalancha de compañías entrando. Está haciendo una serie como de eventos, invitando CEOs de compañías del SP500 para mostrarles los mejores caminos para que se metan a comprar Bitcoin. Con todos los pros y con todo lo que, pues, él ha aprendido ya a lo largo de su caminar en los últimos meses con Bitcoin y cómo su acción ha subido mucho. Y aparte, pues, obviamente, su capital ha subido una gran cantidad. Pasamos a la sección de Twitter. Este ponía este tip para seguridad en tus cuentas. No uses para la seguridad de tus cuentas tu celular, tu número de teléfono, el SMS para hacer una doble autentificación. Utiliza Google Authenticator o Auti. También ponía este el top 6 de compañías públicas con Bitcoin. Macrostri con 71 mil. Bitcoin, Galaxy Digital 16 mil. Marathon con 4.8. Square con 4.7. Hot & Mining 2.8. Y Voyager 2.5. ¿Y tú cuántos tienes? Yo te puse aquí esta imagen y también esta imagen que vemos aquí. Bitcoin, la ola grande atrás de la de Dock, atrás de Reddit, atrás de GameStop. Y por acá el sistema financiero. O sea, me gustó mucho esta imagen cuando la vi. Y les recuerdo, amigos, tenemos BCD Academy desde ayer 3 de febrero hasta el 15 de febrero por el mes de la amistad, el mes de la comunidad con un 30% anual de un pago de 199 dólares a 139 dólares por un año para tener acceso al curso de análisis técnico que no es el mejor ni el más profesional. Es con un servidor. Si te gusta, ¿cómo explico? Si te gusta, si has estado viendo mis videos, si te gusta y crees que puedes sacarle algún provecho, adelante. Y también doy algunas señales, no muchas, y no te recomiendo que te metas por las señales, sino por el curso si es que así lo quieres hacer. Así que, amigos, vamos a pasar a las gráficas. Les recuerdo, al final del video está la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Y mañana viernes, como todos los viernes, es la rifa de Libri en esa red social en donde también transmito todos los videos. Se suben en automático por allá y los viernes hago una rifa de 100 LBRIs al video que sea más popular. Hago una rifa de los comentarios y he estado pagando también por allá. Por si tienes tu cuenta en Libri, puedes irte a ver eso y seguirme por allá también y dejar comentarios por allá. Así que vamos a pasar a ver a Bitcoin. Vemos que el día de ayer vino otra vez a probar este nivel y no pudo pasar nuevamente. Vamos a ver si el día de hoy agarra fuerza para ahora sí romper o si va a venir algún tipo de rechazo. Si venía un rechazo, podríamos estar pensando que tal vez haga un triángulo más largo. Lo que decíamos que posiblemente sería algo bueno para las altcoins. Calme Bitcoin un poquito, que esté lateral, no hay problema. Deja que Ethereum crezca, deja que todas las demás altcoins crezcan. No tenemos ningún inconveniente con eso a Bitcoin, pero vemos que le vuelve a hacer aquí resistencia. Entonces vamos a ver cómo interactúa y qué sucede con esto. Antes de que se me olvide, porque luego se me olvida. Vamos a ver aquí cómo se ve el Nupul, este indicador que habíamos estado viendo y que estuvo a punto de pasar aquí el 75% y convertirse en azul este indicador. Cuando se convierte en azul es cuando normalmente se acaba el mercado alcista. Entonces fue bastante buena esta bajada que hubo, que bajó como hasta casi cerca del 0.6, por ahí del 0.60 y tantos. Entonces es muy buen reseteo aquí y ahorita pues tenemos otra vez aquí caminito para subir, aunque ya va como en 0.68. Entonces yo creo que ahorita van a hacer así las olas hacia arriba y antes de llegar a la euforia vuelve a bajar, vuelve a bajar el precio, vuelve a bajar el Nupul para permitirnos seguir subiendo a lo mejor unos dos o tres ciclos más de esto, antes de que ahora sí se ponga en euforia en azul y ahí sea momento de vender. Entonces pues vamos a seguir observando Nupul, lo quería mencionar antes de que se me olvidara. Entonces regresando aquí a Bitcoin, es importante una, que rompa este nivel para pensar que va a empezar a seguir subiendo o a desatarse Bitcoin, a seguir subiendo hacia los targets que hemos estado platicando, que el primer target está por allá de los 47 mil dólares y el segundo target que sería el de la bandera alcista, por allá de los 57 mil dólares habíamos platicado. Entonces vamos a ver cómo lo hace Bitcoin, por lo pronto vemos que en velas diarias el estocástico ya está llegando a nivel sobrevendido, aunque puede estar sobrevendido por muchos días como vimos por aquí, el RCI todavía está en un muy buen nivel, apenas está en el 62% y donde vemos algo muy positivo es en el MACD que nos da aquí una señal de compra con dos, cuando aquí cambia este histograma, normalmente a la segunda vela verde que se ve aquí es una señal de compra y por lo general cuando suceden en el MACD en velas de un día son muy buenas y duran una buena cantidad de días con una tendencia alcista. Sí tiene sus fake outs, pero he visto que en velas de un día son menor la cantidad de fake outs que hay que si lo estás viendo en velas de una hora o de cuatro horas, por ejemplo. Entonces eso nos podría indicar que a lo mejor aquí no pudo, baja tantito y luego vuelve a intentar seguir subiendo. Normalmente ese indicador del MACD no es algo que explotó y ya, vámonos a la luna, o sea, es tardado, pero cuando lo ves ya en acción en un largo plazo, hasta lo mejor de cada diez veces, ocho veces es muy efectivo y te dio una señal de entrada de compra de un muy buen porcentaje hacia arriba o hacia abajo. Entonces así lo que alcanzo a ver de Bitcoin, la dominancia de Bitcoin que sigue en su caminito, sigue aquí ahorita pegado en la media móvil de 200 días. Yo creo que no tarda en que veamos una bajada hasta que pruebe la parte baja del triángulo en el 58.2. Ethereum, sí, 1627 dólares. Vimos que el día de ayer, después de que cerró su primer vela fuera del all time high, tiene un empujón más y ahorita como que tiene aquí un descansito. Sería bueno que tal vez en algún momento venga a probar esta línea de tendencia, este que tenía aquí como resistencia, uno, dos, tres, cuatro toques. Entonces fíjate que parece que ya la tocó, viene, baja, la toca y este pues yo creo que empieza aquí a limpiar el camino, la pista para seguir su caminito hacia los 2252, como lo hemos estado platicando, como fue el título del día de ayer y lo que platicamos desde acá, ¿no? Cuando empieza a cerrar velas arriba, arriba de este nivel FIU, arriba de su all time high anterior, se abren las puertas para que empiece a caminar mucho más rápido y este pues así se ve que está haciéndolo. Litecoin que tiene también un pequeño pullback a los 148 dólares en este momento, vimos ayer que llegó a los 157, baja, encuentra soporte, esto es súper importante, ya que ahora encontró soporte en los 144 dólares en esta línea roja que teníamos y aparentemente eso le va a dar fuerza suficiente como para irse a los 175 dólares en su caminito. Cardano que también tuvo aquí una bajada, igual como que fue algo general de todo el criptomercado. Cuando llegó por aquí el día de ayer, tengo unos Cardano, no los que estoy haciendo hold, que compré desde marzo del 2020 en la bajada del bicho, esos ahí los tengo súper guardados haciendo staking, pero compré otros con los que estoy especulando, que los compré como por aquí así, porque ya veía que venía esta muy buena subida. Quiero sacar ahí una ganancia para unas cosas que necesito hacer económicamente. Entonces viene, baja y vi este punto que estaba batallando, dibujé este triángulo, vendí aquí y compré aquí. Entonces pues le gané algunos Cardano para sacarle todavía un mejor provecho en su movimiento. Los vendí anoche y ahorita en la mañana que me desperté, estaba el precio aquí, pues ya compré para aprovechar y sigo pensando que se dirige hacia los .54 centavos de dólar. No hay ninguna noticia o ningún mensaje así muy 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 diferente en el grupo ese de Telegram o en el Twitter de estos cuates que quieren pompear Cardano. Si lo vemos en velas diarias, pues también creo que se ve bastante bien esta bajada que tuvo y que ya fue comprada y ahí va para arriba. Yo creo que va a tener continuación muy seguramente el día de hoy hacia el próximo nivel. Pasamos a ver XRP, amigos, que sigue batallando, aunque parece como que ya rompió este nivel. Vemos que no ha podido pasar todavía el nivel FIWO, el 38.2, que dijimos hasta que lo veamos arriba de .41 y sigue cerrando vela. Siempre cuando digo un nivel es importante que la vela la cierre, no en un momento, no en un poquito, para confirmar la vela. Como vemos, normalmente sube, rompe el nivel, después baja a confirmar el nivel y cuando vemos que baja y toca el nivel del cual platicamos y lo agarra como soporte, ahí es el momento de comprar. Entonces ahorita XRP todavía creo que no nos está dando una buena señal de compra. Polkadot en $20 dólares, ya estamos en $20 dólares. Vemos que llegó hasta los $21.6 dólares el día de ayer. Tiene una bajada, igual como todo el mercado. Encuentra soporte en este nivel, muy importante, bastante bueno. Y yo creo que ahora sí se va a dirigir a este nivel y ya tendremos que ver después ahora cuáles van a ser los próximos nuevos niveles para Polkadot. Este ya lo revisaremos posiblemente el día de mañana. Eagle $69.01, bastante bien. También vemos que ya corrigió aquí, ya se esperó tantito, no pasa nada, estamos bien. Ahora creo que ya va a agarrar su marcha el día de hoy para irse hacia los $82 dólares. Eagle, que actualmente está en $69, tiene muchas aplicaciones nuevas. Tiene asociaciones, entrevistas, Forbes, hablo de ellos. En fin, están haciendo un trabajo asombroso. Y yo creo que va a ser una moneda bastante, bastante poderosa en los próximos meses y años. Vamos a pasar al Perrocoin que ahora está en .53. .053. Ayer que la vimos andábamos por .037. Estábamos viendo que iba posiblemente a batallar para romper el Golden Pocket. Y lo rompe cuando habla Elon Musk o cuando pasa algo extraño con esta moneda. El análisis técnico no sirve y lo rompió. Pero no está pudiendo sobrepasar de momento el 50%. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Yo sigo sin comprar Dogcoin o Perrocoin porque no me llama la atención, aunque sé que le gusta a mucha gente. Si te gusta la moneda, si te gusta lo que hay detrás y todo, el perrito y todo, pues tú compra y guarda. Y ve comprando cada que puedas y guarda. Porque seguramente con todo el hype que hay sobre esta moneda, va a seguir subiendo durante todo este mercado alcista. Con sus bajadas y subidas, bajadas y subidas. Entonces, cuando veas una bajada, si te gusta esta moneda, compra. Compra el dip, compra la bajada y pues ahí ve acumulándola. Aunque pues sí, estate al pendiente de venderla en un momento próximo cuando se termine el mercado alcista. Ahora vamos a pasar a ver Stellar. Que también vemos aquí que ya ha estado 1, 2, 3 días arriba de este nivel. Este que había sido una resistencia importante aquí con 1, 2, 3, 4 toques. Este por aquí también nos dio resistencia y resistencia. Y ahora la está tomando, lo está tornando soporte. Entonces, esto es algo bueno para que pueda agarrar aquí su caminito Stellar muy seguramente. Y se dirija hacia este nivel, dándonos un posible 30% hacia el punto 42. Entonces, pues no se ve nada mal, nada mal Stellar. Vamos a ver BNB 52.8 que va aquí en su caminito. Que habíamos visto dirigiéndose hacia los 59.7 dólares. Muy bien BNB que lo está haciendo bastante, bastante bien. Vemos como batalló mucho, mucho, mucho para superar este nivel importante. Pero ya que lo superó, se estuvo muchos días por encima de este nivel. Lo convirtió en soporte, 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 soporte. Hasta que ya se decidió a empezar a caminar hacia arriba. Si quieren que cheque alguna moneda, por favor, déjenlo no en el chat, sino en los comentarios. Y las monedas que tengan más likes dentro de sus comentarios, las voy a apuntar para revisarlas en el siguiente día. Vamos a pasar a la sección de DeFi, de monedas DeFi. AVE con otro, sigue aquí haciendo trizas AVE a todo el mundo. 431 dólares, lo habíamos visto por acá en los 300. Vimos que aquí iba a batallar, viene, se va al siguiente nivel. Y ahora pues va al siguiente nivel. Necesito aquí volver a revisar cómo replantear a AVE. Ya que este pues pareciera como que no quiere parar, no quiere parar. Y aquí pues podríamos pensar que a lo mejor podemos poner bloques como de 100 dólares en 100 dólares para ver más o menos movimientos así como se ha movido aquí. De los 307 a los 374, 381, casi 100 dólares. Tal vez de ahí hacia los 480 y después tenga los periodos de consolidación y todo. Pero bastante, bastante bien que lo está haciendo AVE. Yo en estos momentos, aunque creo que puede seguir subiendo y creo que va a seguir subiendo. No sé, a lo mejor buscar otras monedas que están en una tendencia alcista inicial. No como esta que ya va mucho más avanzado y que en cualquier momento puede tener algún blow off top y tener una bajada de un 40, 50, 60% antes de continuar subiendo. Entonces esto es lo que veíamos el otro día en Twitter que les decía. Si ves algo así muy, muy, muy elevado, mejor abstente en que no te entre el FOMO y no compres. Porque no sabes en qué momento, a lo mejor compras aquí y tienes muy buena suerte y se va hasta 600 dólares y wow, ya le sacaste una súper ganancia. Pero a lo mejor compras aquí y con la suerte que tienes, normalmente cuando compras aquí, tú, tú sí, tú, el que me está escuchando, es cuando se cae. O cuando empieza a bajar, bajar, bajar y cuando te decides a vender, normalmente es cuando empieza a subir. Entonces tomen decisiones con la mente un poquito más fría. Si no compraste este AVE, no sé, aquí o aquí o aquí cuando está lateral, ahorita no creo que sea buen momento de comprar. Compound, mismo caso, vemos que ha estado subiendo, subiendo, subiendo. Se detuvo aquí un poquito en el 261.8 y se dirige ahora al 361.8, 439 dólares. Y de ahí, pues yo creo que también necesito revisar los próximos niveles FIBOS para ponerlos aquí en este tipo de monedas que lo han estado haciendo fenomenal. Las monedas DeFi lo han estado haciendo excelentemente bien. Reserve, fíjate, este Reserve todavía no tiene esa explosión. Este sería un buen momento posiblemente para comprar Reserve, ya que está aquí en un periodo de consolidación y no está explotando tan fuertemente hacia arriba. Entonces, esta es una moneda que posiblemente sea o esté en un buen punto de entrada en estos momentos. Vamos a ver aquí qué nos diría este FIBO. Si lo ponemos así, vemos cómo tenía aquí soporte una, dos, tres veces. Y podríamos pensar que tal vez Reserve, de donde está ahorita en 0.037, este se podría ir dentro de semanas o meses a 0.061 y así empezar a romper los próximos niveles. Pero así es cuando te debería de llamar la atención comprar alguna moneda o cuando está todavía esto más hacia abajo. Este no cuando está sube y sube y sube y sube. Maker, $1,714 dólares. Este sigue subiendo. Aquí, por ejemplo, tuvo su consolidación y le da soporte a la MegaModile de 21 días. Y aparentemente ahí va hacia arriba. Vamos a ver aquí Maker qué niveles podemos obtener. Obviamente rompiendo este, el All Time High de 1970. El próximo nivel lo vemos por acá en los $2,545. Entonces, Maker también posiblemente es un buen punto de entrada ahorita que vino, tuvo una subida, viene baja. Le da soporte al Golden Pocket. Aquí posiblemente sea un buen punto de entrada de Maker. Vamos a pasar a ver a Iris que hace rato que no lo vemos. $0.074. Está subiendo aquí bonito, bastante bien. Rompe este triángulo. El triángulo tiene su precio objetivo en los $0.090. Vimos desde que salió acá de este Falling Wedge que estaba en $0.040 y tantos. Ahorita está en $0.070 y tantos. Y se dirige a los $0.090. Vamos a ver de aquí si empieza y sigue su caminito. Teniendo paradas en los diferentes niveles FIBOs que habíamos marcado desde mucho antes con la bajada. Sigue su caminito hacia arriba. Posiblemente Iris en las próximas semanas, meses. Atom Cosmos que creo que está en este canal ascendente. Ahorita vemos que está bajando un poquito. $9.058. Pero le está encontrando aquí soporte en este nivel FIBO en su All Time Fed anterior. Entonces yo creo que esto va a continuar subiendo. Y se dirige en los próximos días Cosmos hacia $12.1 dólares. Entonces como un 30% más o menos. Que creo que pudiera estar cocinándose entre las manos Anker. Que también subiendo muy bonito. Bastante bien Anker en estos últimos días. Si vemos aquí este retroceso Fibonacci. Vemos las extensiones. Le dio aquí resistencia a este nivel. Cuando rompe el próximo nivel en $0.018. Es cuando empieza lo bonito y lo bueno. Y otra vez romper significa rompe y cierra vela por encima. Hacia $0.027. Entonces pues Anker también. Que se ve que lo está haciendo bien. Bondly que tiene un buen día. Muy 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 buen día. Con un 21%. Este actualmente está en $0.25. Yo esta la compré en $0.15. Después bajó. Este la sigo ahí conservando. Y por fin parece que se empieza a mover aquí un poquito. Bondly que estoy igual. Podemos hacer un retroceso Fibonacci de aquí a aquí. De esa parte alta a esa parte baja. Vemos que ya hizo. Llegó aquí al $1.61.8. No pudo pasar de momento. Igual puede estar consolidando en este tiempo. Antes de que se decida a seguir su caminito. Hacia el próximo nivel que sería $0.41. Y después el próximo nivel que sería por allá de $0.55. Pero pues pueden pasar. Como puede ser algo muy rápido. Pueden pasar semanas. O meses. En que se consolide. Y brinca al siguiente nivel. Se consolide y brinca al siguiente nivel. Pero se empezó a mover aquí Bondly. Bastante, bastante bien. Último. Casi, casi último. Nexo. Y después SwissBord. Tenemos un Nexo con un 19% en las últimas 24 horas. Que también se empezó a mover aquí muy bien. También se empezó a mover aquí muy bien. Vemos que ya cumplió todos los targets que habíamos hecho y todo. Y ahora. ¿Qué está haciendo aquí Nexo? Vamos a ver. Le tomamos aquí un retroceso Fibo. Igual. Vemos que está llegando aquí al $2.61.8. Y está teniendo algo de resistencia. Aquí podrías ver algún tipo de consolidación. De estarse un tiempo acá arriba. O bajar a probar este nivel. Antes de seguir su caminito. Y su próximo target está por allá a los 1.5. Aunque pues como te digo. Puede quedarse aquí un buen rato. O inclusive bajar. Pero este pues este lo vimos. No me acuerdo ni cuando lo vimos. Que ha estado como por acá. O sea, ha tenido como un 200% hacia arriba. Bastante, bastante bien por Nexo. Y SwissBord ya por último. CHS. Que también se ha estado moviendo bastante bien. Desde que lo platicamos. Estábamos como por aquí así. Vemos como sube. Viene con solida. Y ahí va rompiendo a los siguientes niveles. Aquí su próximo nivel. Está por el $1.08. Y después el próximo $1.2. Aunque aquí yo creo que también puede tener algo de resistencia. Antes de seguir su caminito. Entonces pues esas son todas las monedas amigos. Otra vez bastantes monedas. Y vamos a pasar a la rifa de los $10. Pagados en Litecoin del día de hoy. Sigo con una pendiente de Ángel de hace dos videos. Que ayer no alcancé a ver todos los comentarios. No sé si ya me contestaste Ángel en la pregunta que te hice. O la nueva dirección que te hice. La rifa del día de ayer ya la pagué. Cuidado con los comentarios. Cuidado con los estafadores en la sección de comentarios. No le mandes o no le hables a nadie que te esté diciendo que le hables en los comentarios. Aunque sea yo. No le hables por teléfono. Al teléfono que te están dando. Pasamos a la rifa. Este es el video del día de ayer con 7700 visualizaciones. 7, 6, 3 likes, 7, 10 likes. Y 2, 97 comentarios. Vemos que son 260 comentarios únicos. Y pues mucha suerte a todos ustedes. Vamos a ver quién se lleva la rifa del día de hoy. Andrés Plazas dice excelente análisis. Vamos con Cardano. Y me dejas aquí tu dirección de Litecoin. Muy bien Andrés. Pasaré a ver que estés suscrito en el canal. Y ten por seguro que el día de hoy tienes tus $10 pagados en Litecoin. Que estén muy bien amigos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye.